El sancocho antioqueño o paisa es tradicional de la región paisa de Colombia, muy apetecido por la abundancia de alimentos y sabor. Cualquier sancocho se prepara en una olla grande en la cual se hierven en agua todos los ingredientes que incluyen, además de variedades de carne, mazorca, zanahoria, plátano, varios otros ingredientes que la versión regional recomiende. Ya regresamos a la cocina de fusión. Estamos preparando unas albóndigas blancas y lo que hice fue poner aceite en esta cacerola de peltre que seguramente le va a transmitir todas las buenas vidas de sus ancestros a esta sopa o caldo. Y vamos a agregar la cebolla, el ajo y puse también el jitomate a freír. Si usted quiere verse más tradicional, lista, agregue manteca para freír los vegetales. Vamos a poner también un poco de chile verde en trozos, ¿sí? Y lo vamos a incorporar también para que se fría dentro de esta cacerola. Si usted quiere puede agregar calabazas, puede agregar apio, puede agregar cualquier otro vegetal, chayote a lo mejor, cualquier otro vegetal que desea estas albóndigas y créanme que van a quedar deliciosas. Vamos con la canción del día de hoy. Seguimos en febrero, el mes del amor y estamos programando canciones románticas por sugerencia de la productora. Este es un clásico que hizo famoso mexicanto, aun cuando el autor y compositor es Alberto Escobar, mexicano, por supuesto. Y se llama Coincidir, y una de las grandes voces que ha interpretado Coincidir ha sido Guadalupe Pineda, además de Mexicanto y Fernando Delgadillo. Así que a mí me gusta mucho la versión en la voz de una mujer. Y ahí está. Coincidir de Alberto Escobar en la voz de Guadalupe Pineda. A ver, me quedé en esto, es que me quedé dándole vueltas a los recuerdos con la canción. Esta es la piedra de machacar que les había comentado. No es una piedra hecha, bueno, torneada, sino que es una piedra que la naturaleza y la mano de Dios se encargó de hacerla redondita para utilizarla en el machacado. Se utiliza el machacado de ajo, de cacahuate para las obleas. Bueno, ahorita ya utilizan a lo mejor otro tipo de molinos. Vamos a preparar ahora las albóndigas, es decir, la carne. Ahorita estamos haciendo el preparado del caldo, más que nada. Pero ahora toca el momento de preparar la carne. Y para la carne vamos a picar cebolla finamente, ¿sí? Si usted tiene, puede agregar cebolla morada o cebolla verde, no hay ningún problema. Vamos a agregar un poco de cebolla finamente picada. Cebolla blanca. Y lo vamos a poner en esta carne. Y también vamos a poner ajo finamente picado, ¿sí? A ver. Es más, como ya tengo la piedra aquí de una vez, voy a machacar el ajo. Y vamos a exprimir todos sus sabores. Es más, se exprimen más los sabores si usted tritura el ajo de esta manera, así lo pica. Así que si tiene un triturador de ajo, de esos de acero, o tiene a lo mejor una piedra de machacar, lo puede hacer. Lo importante de esta piedra es que no deja restos de mineral dentro de los alimentos que machacan. Aquí está ya. Y mientras voy agregando este ajo, quiero recomendarle la salsa Gongsu. La salsa Gongsu es un producto sonorense, ¿sí? Que usted puede conseguir en Super Santa Fe, en Soriana, en Super El Rosal y en Comercial Salta Sueta. La salsa Gongsu le va a dar muchos beneficios. La primera, tiene menos sodio a pesar de no ser una salsa light. Además, es más barata y tiene más sabor a soya. Es decir, no es como aquellas que son colorante con sodio. Esta sí sabe a soya y usted cuando la pruebe y la ponga en el arroz, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Se trata de una salsa que es espesita y es muy agradable al paladar. Y combina perfecto con cualquier carne que vaya a marinar. Con cualquier platillo, no voy a estar batallando. Con cualquier platillo, estaba poniendo agua a hervir. Para agregarlo aquí al caldo y formando ya las albóndigas blancas. Y les recuerdo, la salsa Gongsu está presente en fusión y espero que también esté presente en su alacena. Así que haga el cambio de una vez de la salsa tradicional que utiliza por la salsa Gongsu. Y una vez que suelte el hervor, vamos a ir agregando las bolitas de albóndigas. Yo agregué ajo, cebolla, cilantro. Voy a agregar ahora hierbabuena. Sequeé hierbabuena para esos momentos en que no encontrara hierbabuena fresca y sirve perfectamente. Vamos a agregar también pimienta. Vamos a agregar un poco de sal. Vamos a agregar orégano. Y vamos a poner también un huevo. Vamos a poner un huevo. Y todo esto lo vamos a incorporar. Ya que está incorporado, vamos a formar bolitas. Y las vamos a agregar a el agua que ya está hirviendo de este lado. Voy a ir agregando los vegetales de una vez para que se vayan cocinando. Y es muy importante, el huevo va a ayudar a que se liguen las albóndigas. Es decir, a que queden compactas. Si usted no quiere agregar huevo, no le gusta el huevo, ponga a remojar avena. Y una vez que haya remojado la avena, incorpore a la carne junto con el almidón que va a soltar. Y el almidón de la avena, que de hecho eso vamos a hacer mañana con las hamburguesas. El almidón de la avena va a ayudar a que las albóndigas se compacten en lugar. Y van a poder sustituir perfectamente al huevo. Ya nos tenemos que ir a un corte, pero antes quiero recordarle que ya preparamos la cena romántica. Preparamos la cena romántica y usted va a ver esa sección de la cena romántica el próximo viernes. Pero durante la semana le queremos dar probaditas de lo que pasó. Nos divertimos bastante, platicamos mucho con la familia. Convivimos, nos hicimos amigos y pasaron un que otro momento agradable. Usted lo va a ver el viernes en su totalidad, pero por lo pronto quédese con estas imágenes. ¡Suscríbete al canal!